Vamos contigo, Melisa Rodríguez. Una pareja va a un banco, retira una fuerte suma de dinero. Unos criminales persiguen a esta pareja. Cuéntanos qué sucedió contigo. Lo último, Melisa. Así es, Marisol. Buenas noches a todos los televidentes. Tal como lo cuentas, una pareja de esposos fue víctima de unos delincuentes que a bordo de una motocicleta llegaron hasta la puerta de su propia casa para asesinarlo. La pareja retiró 4.200 dólares del banco, Marisol, de un banco ubicado en la cuadra 8 de Canto Grande y llegaron hasta acá en un bus, luego tomaron una mototaxi. Estamos en la zona conocida como Canto Bello, en la cuadra 4 de la calle Los Robles. Y es precisamente cuando estaba por entrar a su vivienda esta pareja de empresarios con el morral, con varios miles de dólares, que fue atacada por estos dos sujetos que llegaron a bordo de esta moto con cascos, claro está, también llegaron con mascarillas para evitar ser reconocidos. Y justamente aquí es que disparan contra este padre de familia y empresario de transporte. Él cae acá, la mujer, su esposa, entrega el morral previamente con el dinero para que no los ataquen. Ella pide a gritos que por favor no les hagan daño, pero estos sujetos con total ferocidad atacaron a este hombre que ha sido identificado como Pascual Chávez Ramírez de 61 años. Él fallece camino al hospital, Marisol. Lamentablemente pierde la vida en este feroz ataque. Nosotros hemos podido hablar con su hija, Marisol. Sí. Precisamente queremos saber efectivamente el testimonio para que nos comente también qué sucedió. Es decir, estos criminales siguieron desde la agencia bancaria, desde ese punto, todo el recorrido que hizo esta pareja hasta su casa donde finalmente asesinan a este hombre. Tal parece que sí, Marisol. Y eso nos cuenta mejor, con mayor lucidez, su hija. Escuchemos. Es ahí donde a mi papá le han disparado y por aquí, por aquí, es donde se encuentran dos casquillos de bala y por aquí atrás uno. O sea, aquí atrás han caído dos y acá atrás uno y es aquí donde cae mi papá. Eran dos en una moto, ¿no? Sí, eran dos en una moto lineal. También le arrebatan a tu mamá el morral. Ahí justo cae tu mamá. Justo más adelante, ahí todavía había una vía del morral que está ahí. Ahí es donde a mi mamá le quitan el morral. Mi mamá ha dicho, no nos hagan nada, ya llévenselo. Pero ellos le han disparado a mi papá igual. Ahora, estos criminales, estos miserables, a pesar que efectivamente no es cierto, la esposa de la víctima les dice, aquí está el dinero, tomen el morral, aquí está todo el dinero, pero por favor no disparen. Igual se llevan el dinero y asesinan a este hombre. Así es, Marisol, tal como lo especificas, ¿no? Pese a que la mujer entrega la plata, finalmente acaban con la vida de este hombre, las investigaciones ya están precisamente en la Dipincri de San Juan de Lurigancho. Ahora, ¿hay más testigos en el momento que disparan estos criminales a la pareja? ¿Hay algún vecino que de repente estuvo ahí viendo...? Hay algunos testigos. Sí, sí, hay algunos testigos que no han querido, obviamente, mostrar su rostro, pero han conversado con nosotros detrás de cámaras, y nos comentan que una de las hijas de la pareja vio todo el asesinato del señor, de este empresario de transporte, Marisol. Lamentablemente no hay cámaras de seguridad en la zona, es muy descampada, como podemos ver, ¿no? Y eso, y el hecho de la poca iluminación también ha posibilitado este crimen, Marisol. Ahora, ¿los criminales, los delincuentes llegan en moto, Melisa? Sí, sí, Marisol, eso nos ha manifestado su hija. Ellos llegan en moto. Incluso nosotros acá todavía podemos ver parte de la hebilla del morral que la señora les dio, ¿no?, en el acto, ni bien los vio con las armas, ¿no?, para precisamente evitar ser atacados, pero ni aún así estos sujetos igual acabaron con la vida de este empresario. Melisa, bien, gracias por esta información de último minuto. La policía ya se encuentra, por supuesto, en las investigaciones, y terrible lo que está sucediendo, ¿no?, porque no solamente se trata de un robo, sino que la señora le dijo a estos criminales, llévense el dinero, pero por favor no nos disparen. Y a pesar de esto, a pesar de tener el dinero, estos criminales en su mano, disparan a esta pareja, finalmente muere, muere este hombre. Una tragedia, realmente. Gracias, Melisa, por esta información de último minuto desde San Juan del Urigancho. Y tenemos ahora... Gracias.